Short me ha dejado esperando, quería sortear estas 25x de aquí para la continuación bajista Shortear es muy difícil, muchachos, por eso iba a sortear las 50 Y le iba a meter short aquí, pero he dicho, tío, sé más precavido, que en short es muy difícil ganar Ayer la caída fue demasiado grande, a ver si va a liquidar las 25 y tal Qué hijoputa ese BTC, cómo, cómo lo sabía, cómo, cómo lo sabía que iba a subir a po... Eh, pero espérate, ¿y esto? Esto da mal augurio, eh Vamos a ver, muchachos Igual que el vídeo de ayer fue un vídeo de 17 minutos Eh, que sé que es medio largo, pero mereció mucho la pena hacerlo Porque hubo cambios a nivel macro y a nivel micro, por supuesto El vídeo de hoy no hay mucho que comentar Vamos a... Esperad, perdón, porque he borrado ahí Vamos a comentar un poco... A nivel macro todo sigue igual Eh, evidentemente, si vendí en 63 y pico los BTC que compré por spot en 50 No es para volver a recomprar ahora allí Entonces, eh... Ayer me dio queso por la noche y puse por Discord un trade que dije, se va a perder casi seguro Pero lo quiero dejar seteado por si por la noche de madrugada se da el crash Porque me aburre que todos los crashes ocurran de noche Entonces, me dio un poquito de queso y dije, mira, voy a entrarle con un poquito y voy a poner el stop aquí ¿Por qué? Porque, o sea, lo puse literalmente Si se pierde este trade, vamos a ir a los 25 a liquidar 100% seguro Con lo cual ya está, salgo prontito y ya entraré cuando se dé este escenario de aquí Que ya lo he dejado pintado por ahorrarme tiempo de vídeo Ya que el de ayer fue más largo, pues si lo hacemos más cortito Vale, entonces, a nivel macro todo sigue igual ¿Cuándo cambia a nivel macro, nos ponemos alcistas de nuevo y buscamos tal? Pues para mí por encima de 62.300 O sea, si rompemos los 62.300 con fuerza y empezamos a ver Price Action por aquí arriba Pues habrá que empezar a plantearse buscar longs Pero de momento, de momento, mi escenario principal sigue siendo para abajo O sea, el escenario principal no te cambia de un día para otro Estoy comentando qué nivel de precio nos puede cambiar Pero, coño, cambiamos a bajistas ayer y vendimos en 63 o antes de ayer Bueno, el día 27, sí, antes de ayer Entonces no estamos alcistas ahora de nuevo O sea, hay que darle tiempo al mercado para que se mueva Entonces, a nivel micro, pues eso, me dio un poquito de queso Y le entré con una pequeña posición Si se iba a favor, para hacerle re-entry después ya con todo el capital No... Bueno, un stop ahí, no sé si un 0.4 de la cuenta o algo así O sea, fue un stop de 1.5 pero no entré con toda la cuenta ni siquiera, ¿vale? Luego, sobre este posible trade A ver, muchachos El mercado está... O sea, lo comento porque me gusta hablar de todas las posibilidades que podemos tener Puede ser que lo que hayamos visto aquí haya sido una sacudida normal Muy bien, nos la quitamos de encima Y que el precio vuelva a recuperar ese nivel Y que sigamos en un rango de la virgen Por... hasta mitad, final de septiembre El mercado está muy pegado y hay muy poca volatilidad O sea, lo del otro día fue un regalo O sea, que Bitcoin se te mueva más 7 o menos 7 para un lado Es un regalo, literalmente Porque el mercado está muy pegado de volatilidad y de volumen Esto desde luego no es síntoma de bullrun O sea, para que veamos un bullrun O sea, lo que quiero decir es Que yo puedo cambiar de bajista a alcista Sí, en un momento cuando yo vea 7 pepinazos de alta frecuencia en media hora Entro en long con toda la cuenta y me quedo tan tranquilo Pero que de momento el escenario principal sigue siendo el mismo O sea, deberíamos de seguir en tendencia bajista Deberíamos de ir a buscar un mínimo nuevo Lo que ocurre es que los bear markets son así O sea, la gente que hemos vivido el bear market de 2018 En 2018 no nos fuimos de 20.000 a 3.000 rectos Fuimos de 18 a 9 De 9 fuimos a 14 De 14 fuimos a 6 De 6 fuimos a 12, de 12 a 6 De 6 a 9 y de 9 a 3 Y eso duró año y medio Entonces, llevamos desde marzo Ya cansa, me parece una eternidad Y no ha pasado ni medio año Creo que nos podemos pegar tranquilamente así Seis meses más Y seguir el precio en este rango asqueroso Hasta que algún día rompamos los 50 Y qué sé yo Y nos vayamos a 33 de una santa vez Y mientras tanto, pues seguir generando liquidez El escenario macro Menos probable Pero que puede pasar Y os digo de verdad Menos probable Es que hayamos visto el mínimo en 50.000 Y vayamos a ver una última subida Hasta 80, 90, 100 Antes del crash de verdad Porque no hemos visto ningún crash de verdad Vuelvo a repetir Esto es importante que lo entendáis Ya enseñé en el vídeo de ayer Si no lo viste, vete a verlo Las métricas de Coinalize No hemos visto ninguna capitulación De hecho, se han liquidado más dinero En la bajada De esta última Que en la del 5 de agosto Más liquidaciones en largos Entonces Que hay mucho dinero todavía Por liquidar Muchos pardillos a los que quitarle el dinero Y mucha gente A 80x con mucho dinero Al que quitarle el pan Entonces Bueno, para que lo tengáis presente Que puede ser Que alejándose equivoque Que toméis las decisiones siempre Desde vuestro plan Desde vuestro conocimiento Y desde vuestros objetivos No desde los míos ¿Vale? Porque incluso hasta para cualquier trade Para cualquier tontería Incluso para utilizar la herramienta Que mucha gente dice Chaval, ¿por qué no sacas un curso Para el mapa de liquidaciones? Coño, yo podría hacer un curso Y lo vendo A 300 euros ¿Cómo utilizar el mapa de liquidaciones? Y ser un pro Y ganar un 100% al año Y que lo vendo Que yo sé que va a haber gente Que lo compre Y que lo vende Y que hacemos publicidad Y todo si quiere Pero es que enseñar a tradear Me he dado cuenta O sea, yo puedo compartir Mi análisis Y mis trades Todos los días Y sé que a la gente Le ayuda mucho Pero Al final Tu psicología Es tuya sola O sea, yo no puedo Enseñarte A operar Por ejemplo Rupturas alcistas Si a ti lo que te gusta Es comprar cuando cae Si tú te sientes cómodo Comprando cuando las cosas Están baratas Y vendiendo caras Pa, pa, pa O sea Te va a servir Vas a estar Viviendo un sufrimiento O sea, te lo digo Conozco a estas gestores Algorítmicos Que solamente programan Estrategias Que ellos manualmente Operarían O sea, si tú eres un tío Que te encantan las tendencias Y operar en long Una tendencia en largo En swing No te puedes poner A ver cómo opera Un bot en real Haciendo lo contrario Lo que tu psicología aguanta Porque te vas a acabar mal Vas a acabar chalao De manicomio Entonces Yo comparto siempre Mi visión Mi experiencia Mis trades El por qué hago las cosas Pero que tienes Que adaptarlas a ti Tienes que coger los juguetitos Adaptarlo a lo que Bueno, a tu psicología A tus objetivos Y a tu forma de tradear Y a tu forma de ver Este juego ¿Vale? Así que dicho sea esto Muchachos Ese es el plan No hay mucho Más para hoy Cuando haya más acción Ahí estaremos Pero de momento Main escenario Es ese de ahí ¿Vale? Como siempre Muchachos Sean inteligentes Cuiden de su dinero Cuiden de los suyos Y nos vemos pronto Un fuerte abrazo Adiós Chao Un fuerte abrazo